Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y es que a esta hora se incorpora la fracción parlamentaria de la Alianza Bolivariana Revolucionaria a la Asamblea Nacional. Allí se encuentra nuestro compañero Roger Villegas. Con más información adelante, Roger. Así de gracias por el presente contacto informativo. En efecto, a esta hora nos encontramos en el Palacio Federal Legislativo, donde concluye a esta hora una sesión de la Asamblea Nacional en desacato, donde justamente hoy se incorpora el bloque parlamentario de la patria. Nosotros inmediato vamos a escuchar palabras del coordinador del bloque parlamentario de la patria, Francisco Torrealba, quien ofrecerá un balance de todas las propuestas que han presentado el día de hoy. Muy bien. Buenas tardes para todas y todos los venezolanos y las venezolanas. A esta hora de la tarde podemos decir con mucha satisfacción que estamos concluyendo una interesante, una muy alegre y divertida, diría yo, jornada parlamentaria, en la cual, en esta reunión de la Asamblea que permanece en desacato, con una persona encargada de dirigir el debate, pudimos dar señales claras de que estamos listos para comenzar a entendernos entre todos los sectores, que estamos listos para comenzar a dialogar respetándonos, que estamos listos para hacer que en Venezuela se restablezca el ánimo de la tolerancia y de la convivencia pacífica que siempre nos ha caracterizado como ciudadanos de paz que somos. Nosotros, en la presencia el día de hoy en esta Asamblea Nacional en desacato, pudimos además tener la posibilidad de intercambiar con nuestros colegas parlamentarios, los que son electos por la mayoría de la derecha, que tiene el control de este poder legislativo, que estamos tratando de ayudar para que salga del desacato y para que vuelva a ocupar el rol que le corresponde, y hablamos con todas y todos. Es muy importante que se sepa que aquí hay una gran posibilidad de reencuentro, y nosotros hacemos un llamado a nombre del compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos haciendo un llamado también a nombre del gran polo patriótico para que esta derecha opositora, que ha prácticamente destruido durante estos cuatro años el Poder Legislativo Nacional, aproveche la mano tendida que le da a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros. Y aprovechando esa mano tendida, estos diálogos fraternos como los que hemos tenido el día de hoy, donde hemos escuchado incluso algunas cosas un poco subidas de tono, algunos intervinieron de forma estridente, pero nadie aquí cayó en provocaciones, todo el mundo supo esperar la oportunidad para intervenir, y nosotros creemos que esto es posible que se haga en Venezuela, es posible que se reinstitucionalice la Asamblea Nacional, y con su reinstitucionalización podamos todas y todos comenzar a trabajar por las cosas que esperan y aspiran la mayoría de los venezolanos y venezolanas que trabajemos. Tengo que reportar lamentablemente que la Asamblea no comenzó hoy a la hora que estaba convocada, fue convocada a las 10 y empezó como a las 10 y 45 más o menos, tengo que reportar también lamentablemente que no permitieron la verificación nominal del quórum, porque cuando empezaron no había todavía quórum para sesionar, tengo que reportar que una cosa muy importante, que es que negaron cuando intentamos plantearle un debate que nos parece trascendente e importante, por lo que significa que un diputado de este poder legislativo se reúna con narcotraficantes, que se reúna con paramilitares, un representante de este poder legislativo se reúne con terroristas, nosotros planteamos entonces en el orden del día que se incorporara un debate para que pudiéramos conocer la intención que ha llevado adelante de investigar tanto la Fiscalía Colombiana como la Fiscalía Venezolana sobre estas cosas, que no dejen pasar por debajo de la mesa. Lamentablemente se negaron a debatir sobre estas cosas que son muy importantes, porque no en todos los países los parlamentarios se permiten el lujo de reunirse con personas que son narcotraficantes o que pican a la gente en pedazos, como esta gente, por ejemplo, de la banda de los rastrojos. Pero al margen de eso, debemos decir que sí, intervenimos, intervino un número importante de diputados y diputadas y que en esta jornada interesantísima tuvimos la posibilidad de un diálogo fraterno con nuestros colegas parlamentarios. También hay que decir que, al parecer, en este parlamento antes había una mayoría de la derecha y una minoría que somos nosotros del polo de la patria, y en la actualidad hay una minoría opositora, una mayoría que controlan desde el despacho de Washington en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la mayoría de Trump, que es la que controla esto, que es la que, por cierto, no está muy contenta porque nosotros estemos aquí, porque simplemente estaban acostumbrados a hacer lo que le venía en gana, sin que nadie les dijera que tenían que observar las normas. ¿Cuáles son las normas? En este caso, el reglamento interior y debate, que de forma sistemática y sostenida ellos han venido violando. Así que, bueno, al margen de lamentar que no se permitió abrir una investigación sobre esto, que es un hecho grave, que es un hecho público y notorio de alta trascendencia, porque se trata de la reunión con paramilitares, con terroristas, con narcotraficantes, de un miembro de este parlamento, que además, por cierto, dice ser el representante del mismo, bueno, nosotros celebramos sí que se haya podido debatir, celebramos sí que nos hayamos podido reencontrar, celebramos además que toda esta jornada haya transcurrido en absoluta paz y con normalidad. Ahora mismo estamos dejando listas las puertas para que sepan todos los miembros de todas las posiciones políticas en este parlamento, las que están en mayoría y las que son minoría, aparte de nosotros, porque hay un grupo minoritario que parece que también lo tienen como que castigado aquí, ese grupo que se dispuso a dialogar, ese grupo que valientemente firmó en la mesa de acuerdo nacional, que permitió además, entre otras cosas, que el diputado Zambrano esté hoy ocupando el puesto que le corresponde aquí como parlamentario, quiero decir, entonces esa gente también está siendo excluida, pero bueno, lo que le hemos dicho aquí a todas y todos es que nosotros tenemos sobre la mesa todos los acuerdos listos para firmarlo, dentro de la constitución, toda la disposición para que podamos conducir a nuestro país en paz y sin sanciones criminales genocidas por el camino que aspiran la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Por eso hoy el bloque de la patria aquí ratifica su compromiso para seguir insistiendo. Nos volveremos empedernidos, convencidos del diálogo, seguiremos insistiendo hablando con todas y todos los que quieran escucharnos y escuchando también, como hemos escuchado hoy, incluso intervenciones altisonantes y un poco estridentes de algunos parlamentarios que al parecer tenían muchas ganas de reencontrarse con las cámaras y no con nosotros que somos sus colegas, en este caso representantes del gobierno del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Así que en nombre de eso hacemos este balance y el bloque de la patria se retira para volverse a presentar aquí todas las veces que sea necesario y seguir avanzando, listos para ayudar en forma definitiva y permanente a que la mayoría que gobierne en este parlamento se reinstitucionalice. La mayoría opositora de derecha que gobierne este parlamento salga del desacato y podamos enrumbarnos en el camino que nos conduzca a unas elecciones limpias y transparentes, con un nuevo CNE si quieren, elecciones limpias y transparentes para la Asamblea Nacional que se van a desarrollar el año que viene por mandato expreso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que no admite interpretación. Entonces, como ellos quieran que avancemos, avanzaremos. Nosotros estamos listos para reinstitucionalizar en lo inmediato, si fuera necesario, el Poder Legislativo Nacional. Diputado, más allá de estas fotos, ustedes tienen pruebas contundentes que confirmen el vínculo con grupos armados. ¿Cuál es la propuesta que va a hacer? Había una pregunta que ibas a hacer. Diputado, el presidente Trump en la ONU tildó al presidente Maduro como traidor, dictador y títere del régimen cubano. ¿Qué opinión le merece? Bueno, quiero decirle que el presidente Maduro responde única y exclusivamente a los intereses de la mayoría del pueblo venezolano, más de 6.200.000 que lo elegimos en mayo de 2018. Y que el presidente Trump, de alguna manera, intentó llamar la atención en las Naciones Unidas, como es siempre él, pues un centro de atracción allí intentó hacer lo mismo. En el caso particular, nosotros no tenemos nada que responderle desde aquí. Solamente nos limitaremos a decir que el presidente Maduro sacó más votos que todos los que compitieron con él en las elecciones, que no fue así en el caso de Trump, porque Trump gana a pesar de que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos no votaron por él. Pero bueno, su sistema, no nos metemos en eso. Y a presidente Trump, ojalá que más temprano que tarde, sus asesores le orienten por el camino correcto, que no es el barranco por el que lo han llevado los de esta derecha radical, que le ofrecieron derrocar a presidente Maduro a seis meses después de que se instalaron en esta Asamblea Nacional y que han hecho guarimbas y que han dado golpes de Estado fallidos y que han intentado magnicidios y no han podido ni podrán. La paz, la democracia, el respeto, la tolerancia, la constitución, las leyes se impondrán. Así que gracias a todas y todos y buenas tardes. Bien, escuchamos palabras entonces del coordinador del bloque parlamentario de la patria, Francisco Torrealba, quien denunciaba algunas irregularidades como la hora de comienzo, que no había quórum para iniciar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en desacato y también que el diputado Juan Guaidó negó la propuesta de la bancada parlamentaria por la patria de crear una comisión mixta para investigar su vinculación con el grupo narco paramilitar. Los Rastrojos también invitó a todos los sectores a seguir participando en este acuerdo de paz entre el gobierno y la oposición venezolana y que seguirán insistiendo para garantizar la paz y la justicia de nuestro país. Es la información que podemos aportar esta hora y con ella retornamos al contacto informativo adelante.